bueno corillo estamos aquí en el garaje barbie rican se acaba de comprar una nueva camioneta yo le dije eso gasta gasolina con cojones pero a ella no le importa ella no me hizo caso y se acaba de comprar una mega raptor que gasta gasolina con cojones y esta es su primera vez que ya va a echar gasolina como pueden observar miren no necesita de paquete viene todavía no le ha quitado ni los stickers ni nada mira está todo ahí como que no le enseñe pues vamos a enseñarle agua aquí yo quiero ver cuánto es que esta guagua se va a llenar de gasolina eso que hoy tú toda la repentía del siglo porque mira esta guagua llega lleva gasolina premium 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 así que ya ustedes saben qué pasa también también miren aquí está está la nueva guaguita de barbie rican mira los aritos lo más que me gusta esta camioneta que son los aros y pues ya tú sabes estamos activos vamos a ver con cuánto se va a llenar yo le dije no te compres eso que gasta gasolina con cojones cómprate la lightning que si ella quería falta que se compra yo yo quería que se comprara una porcha y no me hizo caso no se compró la porche pero vamos a ver vamos a ver este se me olvidó llamar pero para que nos diera este consejo pero aquí vamos a ver mira ya va por 33 dólares y todavía no llegaron y un cuarto cuarto así que vamos a ver cómo pueden observar la camioneta está está muy linda a me encanta a mí lo que no me gusta el pagaré tiene un techo panorámico que se abre hasta el carajo hasta ya tiene aquí escondite para guardar los vibradores tiene tiene muchas cosas aquí ya va por 47 dólares aquí tenemos aquí no podemos observar pero ella quería una camioneta nueva y aquí la tiene ahí está ahí está ahí está ahí está no no yo estoy dando el tour porque es que ella estaba guapita que quería este una raptor pues mira ahí tiene el rato ya por 60 ya por 60 vamos a ver en cuanto para vamos a ver en cuanto para hace falta la tapa aquí dura la tapa que yo le tengo a mi camioneta esta es la tapa que ella necesita en su camioneta nueva así que qué pasó no ha parado la casa así que ya tú sabes estamos aquí esté dándole un tour de la hueva nueva de barbie cristán ella quería quería una raptor pues ahí tiene la raptor vamos a ver en cuanto se va a llenar la raptor la raptor así que aquí tenemos por cuánto va por cuánto va por qué pasó pero tener a cuapita mira ya están tiroteando eso es un cajón pero la mala mía mira mira a ver como pueden observar aquí está barbie rican echándole miren qué grande es la camioneta y miren a barbie rican que chiquita ella quería una camioneta nueva quería específicamente una ford raptor de ese mismo color y pues ahí la tiene miren miren mi camioneta chiquitita y miren la de ella miren la mía miren la de ella obviamente para los que se preguntan yo tengo un tesla también pero está la camioneta que utilizó para la finca se llenó se llenó todavía sigue por 114 pero tú no querías una raptor mira y ya no tiene devolución así que ahí seguimos vamos a ver en cuánto termina este vamos a ver en cuánto termina la nueva camioneta de barbie que ya quería una camioneta pero que eso y si yo te lo dije porque tú no me crees a mí a lo que yo te digo yo le dije créeme lo que te estoy diciendo ya está el cabrón y ya está el cabrón y ahí está ya se llenó 132 132 pesos fíjate se llenó con 132 dólares es que bajo la gasolina pero deja que suba de nuevo para que tú veas así que ruega porque no suba la gasolina así que vale monta de no pero de que tienes que ir ahí a pagar no ha pagado no ha pagado dale vamos en cierra ahí estaba el perrito gasto 100 cuánto gastaste 132 103 que si nadie va a saber que tú tienes esa camioneta tranquila que yo no lo voy a subir en las redes yo no lo voy a subir tranquila tranquila que no lo voy a subir dale ahí está por ello nos vemos si venga barbie rican por ahí este la saludan y pues del certificado de gasolina de gasolina ok pues dale ya saben los dejo chiqui